Aliste Paraguas, porque el pronóstico del IDEAM asegura que se van a intensificar las lluvias. ¿Debido a qué? ¿Y desde cuándo? Nicole. Rafael, según el reporte del IDEAM, por la zona de los Llanos está ingresando una onda tropical al país que aumenta la nubosidad. Se espera que a partir de hoy se intensifiquen las precipitaciones, no sólo en la capital del país, sino también en regiones como el Pacífico. Se avecinan fuertes lluvias. Según el IDEAM, desde hoy las precipitaciones en la capital van a intensificarse, por lo que se recomienda tener a la mano paraguas y buen abrigo. Y particularmente el domingo 28 las lluvias serán más fuertes y podrían presentarse hacia el norte y occidente de la capital. La temperatura estaría oscilando entre 7 y 20 grados Celsius. Pero no sólo la capital deberá prestar especial atención al clima, pues en otras zonas del país las autoridades también tendrán que prever un plan para atender eventuales emergencias. La nubosidad y las lluvias se incrementarán sobre la Orinoquia y la Amazonia y se mantendrán sobre la región Pacífica, sectores del centro y norte de la Andina y sobre la región Caribe, incluida la zona marítima y sectores aledaños a la isla de San Andrés y Providencia. Según la Defensoría del Pueblo, más de 100 municipios están bajo alerta roja por posibles derrumbes e inundaciones y se ha advertido que el fenómeno de la niña este año llegaría con más fuerza.